¡Uh! Hola amigos de DesTardes, hoy me levanté con un nuevo propósito que es ayudar al planeta. Porque hoy les voy a enseñar a hacer un ecoladrillo. Para los que no saben qué es un ecoladrillo, es un sistema de construcción que intercambia un ladrillo de cemento por basura no biodegradable. Para hacer nuestro ecoladrillo necesitamos diferentes tipos de basura. Por ejemplo, desechables, papel, vidrio o aluminio. Ya que estamos todos listos, tenemos nuestra basura, vamos a introducirla. Amigos, en este caso lo que yo hice fue agujerar la botella para poder introducir mejor mi basura y que sea mucho más fácil. Al final, de introducir toda su basura tendrán que cerrarlo para que sirva como un ecoladrillo. ¿Ustedes sabían que en Guatemala construyeron un salón de clases entero con más de 3 mil ecoladrillos? Amigos, pues así quedó mi ecoladrillo y estoy súper emocionado porque ya lo terminé y voy a ir a depositarlo a la Fundación Enrique Iturrias García, que es una fundación especializada en ecoladrillos. Yo ya lo hice y a ti, ¿qué te cuesta? ¡Muy bien, Sebastián!